¿Qué hace este hombre en mi restaurante? Yo le pedí a Lucio que lo deje pasar. ¿Qué me estás diciendo? ¿Sabes todo lo que me hizo? Su sola presencia me asquea. No podemos estar juntos en la misma habitación. No, Frank, perdónala. Yo le insistí. A ella la puedo perdonar. A ti no. Frank, necesito que escuches algo. Es algo muy importante. Tienes diez segundos o llamó seguridad. Permiso. Frank, lo que vas a escuchar es una conversación que tuve con Victoria. ¿Victoria? Sí, Victoria. Yo caí en sus redes. Me dejé engañar. Así como Macarena con Beatriz. Yo no sabía que ella era Claudia Llanos. Yo jamás confabulé con una criminal para hacerte daño. Se te acabó el tiempo. ¡Seguridad! Francesca, créeme que no me da ningún orgullo lo que te voy a enseñar. Pero es la única manera que tengo de convencerte de que yo la conocí con otro nombre. Diego, perdona por no contestarte. Hoy no he salido de mi cama. Me siento muy mal. Victoria, mi amor. Tú vas a salir de esto. Vas a vencer esta enfermedad. A veces pienso que sí, pero otras... Hoy... Te necesito tanto. ¡No quiero seguir escuchando! Fran, por favor, entendamos el contexto. Ella me hizo creer que prácticamente estaba desahuciada y que moriría sin mi ayuda. ¿Soy culpable? Sí, soy culpable. Pero de haber caído en las trampas de esa mujer como un estúpido. ¿Qué importa si la conociste como Victoria o como Claudia? Te acercaste a mí por mi dinero. Fingiste que me amabas durante más de un año. Me traicionaste con otra mujer. ¿Ya? ¿Ya pues? No te aliaste con ella para hacerme daño. ¿Y? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Mucha, mucha. Yo tuve un desliz, pero cuando quise alejarme de ella, ya no pude. ¿Me entiendes? Porque ya ella no me dejaba. ¡Lárgate de mi vista! ¡Fuera! ¡Franchezca! No me acerques más ni a mi casa ni a mi restaurante. ¡Fuera! Te juro por mis hijos que en este momento no estoy fingiendo. Y que te amo, Francesca. Te amo y estoy devastado por haberte hecho tanto daño y por no haberme dado cuenta antes de la mujer espectacular que tenía al lado. Pues yo siento exactamente lo contrario. Te veo y me dan ganas de vomitar. En eso te has convertido para mí. Lárgate ahora. Lárgate. Adiós y hasta siempre. ¡Fuera! ¿Alesia? ¿Alesia? Perdón, perdóname, perdóname, Francesca Es que yo pensé que después de lo de ayer, mi papá No vuelvas a mentirme Quiero saber si puedo confiar en ti Claro que puedes ¿Sabes lo que hizo? Te pidió perdón Me hizo escuchar una conversación con su amante Quería darme a entender Que él no sabía que se trataba de Claudia Llanos En conclusión, tu padre no es un criminal Solo es un miserable, vividor infiel Me voy a mi casa No puedo estar un segundo más acá ¿Aló? Sí, buenos días Sí, soy yo Dígame ¿Cómo? Espérate, por favor Aló ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo inmediatamente ¿Qué pasó? Están trasladando a Claudia a un hospital psiquiátrico ¿Por qué? Porque un juez decidió que tiene una enfermedad mental De todas maneras la tiene O compró al juez El hospital va a tener menos resguardo Le han garantizado que la van a vigilar las 24 horas Pero lo que me preocupa es que aproveche el tratado para jugarse ¿Tú crees que tenga un plan de escape? Estamos hablando de Claudia Llanos Debemos esperar lo peor El cielo será testigo El hospital va a tener menos resguardo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Mike! Ya los alcanzamos. Está siguiendo la ruta programada. Mike, por favor, ten mucho cuidado. Ahora que lo pienso, deberías haberte quedado. No. Tenía que acercarme que estás desgraciada en su escape. No la pierdo de vista, joven Mike. Así lo haré. Los mantendré informados. Necesito que me cuentes todo lo que pasa. Minuto a minuto. Ok, Francesca. No voy a colgar. Para 가지고 laулita en donde nos conectaron? ¿Que pasó? ¿Es un paro? Ay, por favor, ¿qué está pasando? Se han detenido Y siguen Es parte de su plan para escapar Cálmese, mamá, cálmese Los sacajos tengan sus armas inseguro Tranquilos, todo va a estar bien Esto me huele mal, vamos, vamos Señor policía, ¿algún problema? Una pequeña falla, pero todo ya está solucionado Ya estamos avanzando Todo en orden Música Chefita, compre unos caramelitos Chefita, compre unos caramelitos, pues Chefita, no he vendido nada Caramelito Chefita, cómpreme, pues Caramelito, compre Belletitas también tengo Belletitas también tengo Belletitas también tengo Nada de lo que hagas te servirá para salir en libertad Yo me encargo Abre la boca 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 Quedo más tranquila Pero igual no hay que confiarnos Gracias Gracias por todo Entonces ya podemos respirar Caramelitos Le traigo superarmada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!